Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Daniela, Julieta, yo soy antropóloga, Julieta es ingeniera y trabajamos en Delterra en el equipo de cambio de comportamiento y les venimos a traer un trabajo que se llama de la ideación a la acción, herramientas para un cambio de hábito en la separación de residuos en origen. Vamos a empezar un poquito contando quiénes somos. Delterra es una ONG, una organización sin fines de lucro fundada por McKinsey en el año 2018, que tiene como misión el poder rediseñar sistemas humanos generando soluciones innovadoras y escalables. Y el aprendizaje es algo continuo y a través de la iteración. Particularmente nos centramos en, en este caso, en lo que es la gestión de residuos, particularmente en la gestión de reciclables. Siempre trabajamos desde seis dimensiones, por un lado está lo que es la generación de más reciclables, de más materiales, en donde vemos la generación y la separación en origen, que es donde nos vamos a centrar hoy, y después todo lo que es la cadena integral del tratamiento de residuos, o sea, la recolección, la clasificación, el tratamiento en planta, y que eso que está clasificado se pueda reinsertar en el mercado a través de la venta. Y por otro lado, también somos conscientes de que esto, para que sea un cambio sostenible en el tiempo, tiene que ir acompañado de dejar capacidades instaladas y crear una networking dentro de las ciudades, con los distintos actores, la generación de políticas y regulaciones, que un poco lo que aspiramos también es que a través de nuestro trabajo se puedan nutrir de casos prácticos para poder generar regulaciones que sean viables. Y también es una función más transversal también, que es la estrategia del presupuesto que llevan todas nuestras estrategias. Actualmente Delterra trabaja en tres países, en Argentina, recientemente en Brasil, y comenzó en Indonesia, y en lo que es Argentina trabajamos en 10 municipios, más la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de poder llegar, o sea, hay distintos proyectos en distintas instancias en cada una de estas ciudades. Hoy les vamos a traer el ejemplo de Buenos Aires, como la implementación del proyecto que estamos haciendo, y un poco vamos a historizar desde lo que fue la investigación en Olavarría, y el objetivo que tiene es crear soluciones con las que podamos llegar a los 8 millones de personas. Lo que es residuos lo podemos dividir en la oferta y la demanda. Lo que es la oferta es donde nos vamos a centrar nosotros ahora, que es generar justamente, a través de nuestras estrategias, poder diseñar herramientas que cambien el hábito de los end users, que permitan generar mayor calidad y cantidad de reciclables para poder luego vender y que se reinserten en la industria. En nuestro equipo de cambio de comportamiento, el enfoque que usamos para trabajar es el de User Center Design. Se llevó a cabo en el año 2020 una investigación exhaustiva, con distintos elementos, encuestas, entrevistas en profundidad, Zoom, video diarios, se dio en contexto de pandemia también esta investigación, en donde a lo que llegamos fue a poder diseñar tres tipos de personas, tres arquetipos de personas que ya son recicladoras, personas que son escépticas a la temática del reciclaje, y personas que son no practicantes, pero ese es el segmento al que solemos apuntar para poder transformarle el hábito. Y por otro lado, también llegamos a una jornada del usuario, que se esquematiza en cuatro momentos, con sus puntos de dolor, siendo esos cuatro momentos, el momento de la awareness, de cómo el usuario se entera del servicio y el sistema de reciclaje que tiene en cada ciudad, el momento en el que se organiza, empieza a separar todo esto dentro de su casa, y el momento en el que dispone afuera, para que, o si es contenerizado lo tiene que llevar al contenedor, o si es un servicio puerta a puerta, te recolectan desde tu canasto. En cada uno de ellos encontramos puntos de dolor, como por ejemplo la información fragmentada que suele haber en todas las ciudades respecto de cómo funciona el sistema, o mismo dentro de lo que es el hogar, encontramos que la cocina es el momento, el espacio, en donde es más probable que el usuario pueda incorporar ese hábito, porque es donde maneja más los residuos, y a partir de esta investigación y de estos insights, es que llegamos a una estrategia que es multidimensional, que se centra en tres capas. La primera capa es la estrategia top-down, en donde solemos generar contenido para los medios masivos, esto con el objetivo de poder generar algo más comunitario, y poder ir transformando lo que es la norma social respecto de cómo la gente percibe esta temática. Luego está el canal, las estrategias digitales, que tienen que ver con la posibilidad de que los usuarios se puedan autogestionar la información sobre la temática. Y finalmente, la capa bottom-up, que sería el territorio, que esto surge también de que en los primeros pilotos que se hicieron en Olavarría, los que daban mejores resultados eran aquellos que incorporaban algún tipo de intercambio cara a cara con el usuario, en donde algún promotor iba y les explicaba cómo hacerlo. A partir de estas tres capas, es que diseñamos una implementación de ocho semanas, en donde la idea es ir rodeando al usuario para que vaya entendiendo que se está generando un cambio en lo que es la temática de residuos en su ciudad. Empezamos con la difusión del servicio y del canal digital a través de cartelería, que vamos colocando tanto en multiviviendas como en comercios, para luego, a la semana siguiente, todo esto con un equipo de promotores, distribuir imanes puerta a puerta, pero sin interacción con el usuario, sino que se los entrega debajo de la puerta o se los coloca como se puede, pero un poco la idea, el imán tiene que ver con esto que les contaba de la cocina, que es el lugar donde la persona tiene que tener muy a mano la información para no generar frustración y así poder apalancar ese cambio de hábito. Se lo deja una semana, donde después a la semana se vuelve, y ahí sí se empieza a timbrear puerta a puerta, y se le hace una interacción de más o menos tres minutos, donde el objetivo es ver si le sirvió el imán, por un lado, y por otro lado, a través de tres, cuatro preguntas que les vamos haciendo, donde la última es si no se paraba, si lo iba a intentar, ahí es donde se lo caracteriza como lo que les contaba antes, reciclador, escéptico o no practicante, con el objetivo de, en la semana siete, volvemos a timbrear para generar un acompañamiento de esas personas que nos habían dicho que lo iban a intentar. Esto es un poco la estrategia más general a la que llegamos a partir de la investigación de la barría, y que luego nos ha permitido, este blueprint tiene una flexibilidad tal que nos ha permitido adaptarlo a las necesidades y particularidades que tienen las distintas ciudades que les comentaba antes. Y ahora Juli les va a explicar el caso concreto de cómo lo implementamos en CABA. Gracias, Dani. Bueno, a continuación les voy a contar cómo aplicamos esas estrategias de cambio de comportamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto tuvo también un objetivo de impacto social positivo, y por eso es que lo trabajamos con seis de las cooperativas más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, y el alcance que tuvo el proyecto fue de, de 160.000 hogares, lo que significó 300.000 personas a activar, y el proyecto consistió en tres etapas, donde en la primera se realizaba una etapa de investigación, donde se ejecutaron focus groups con distintos perfiles de usuarios, principalmente lo que era residentes, era nuestro target, de viviendas individuales, posteriormente también encargados de edificios y dueños de comercios, que eran los tipos de perfiles que queríamos alcanzar con la estrategia. También en esta etapa hicimos una evaluación de lo que ya venía implementando la Ciudad de Buenos Aires a nivel programa de capacitación en reciclado, y el contexto de cada una de las cooperativas y su experiencia en lo que era la educación. Además, lo que terminamos realizando fue los User Journey Maps, que nos ayudaron luego a la etapa de diseño, donde desarrollamos el blueprint que les contaba anteriormente Dani en las tres capas, tomando en cuenta todos los puntos de valor y motivaciones que encontramos en la herramienta anterior. Y establecimos una línea de base para medir los resultados en territorio, tanto en contenedores como en bolsones de los recuperadores urbanos, y desarrollamos una aplicación digital para implementar a la hora del relevamiento y medición, digamos, de resultados, que fue un dashboard. Posteriormente, en la etapa de lo que fue la implementación, lanzamos esta activación con 60 promotoras mujeres que eran recuperadoras urbanas, también eso significó un desafío a la hora de implementar, y realizamos mediciones en todo lo que fue campo in vivo y post-implementación. A continuación, esta es un poco la herramienta que hicimos del Journey Map, específicamente estamos viendo el de lo que era un vecino, un vecino residencial en vivienda individual, y como pueden ver, hay distintos puntos de dolor que fuimos detectando en todo este viaje, de lo que significa para el usuario separar, como así también, qué motivaciones tenían de poder hacerlo, ¿no? Y ahora les quiero contar un poco las herramientas que desarrollamos, principalmente en este caso estamos hablando de lo que eran las herramientas de cambio de comportamiento para el edificio, y lo que queríamos un poco con estas herramientas era llegar a los hogares dentro del edificio, tanto a través de herramientas que facilitaran el reciclado para los usuarios, residentes, pero también abarcando al encargado como potenciador de la estrategia dentro de cada uno de los edificios. Y en este sentido era clave valorar su trabajo y reconocerlo por promover el reciclado dentro de cada uno de los edificios. Y como ven, el primero es un gancho que se utilizaba para espacios comunes, los cuales facilitaban el acopio, mucho de lo que salía en la investigación era no tengo lugar o no tengo un tacho separado de reciclables en mi hogar, y bueno, lo que propusimos e implementamos fue un gancho que no requiere espacio, sino más bien es altura. Luego van a ver un póster, que este póster, además de tener los materiales que son reciclables, de los que no son reciclables, para poder identificar, trataba de enfatizar en tips de cómo separar, ¿no? De decir, bueno, es fácil el reciclado, no es algo difícil, que mucho, esto salía en parte de la investigación, porque por ejemplo, no es necesario lavar los reciclables, sino más bien que estén limpios con una servilleta y nada más, además de, bueno, no necesito un dispositivo distinto en mi casa para poder separar, sino más bien con una caja de cartón o en algún contenedor que tengas lo podés ubicar, y para que toda esta información sea leída fue muy importante decir dónde hay que colocarlo, que muchas veces lo que pasa es que se entrega a folletería y después se termina tirando, y parte del discurso, ahí desarrollamos que sea en ascensores, porque en el ascensor terminaba pasando que leían hasta la fecha de vencimiento del matafuegos, entonces era muy estratégico dónde se iba a colocar y por eso enfocamos que sea en ascensores. Y para lo que les contaba de la motivación del encargado, específicamente desarrollamos los chalecos que decía sumate a reciclar para que también el encargado promueva el reciclado dentro de este edificio, como así también los premiábamos con los keychains, perdón, los llaveros, los llaveros que tenían el nombre de cada una de las cooperativas, porque también parte de la investigación surgía de que me motiva a separar porque estoy ayudando a la cooperativa, estoy dando trabajo. Entonces, bueno, también un poco resaltar el rol de la cooperativa en todo lo que era reciclado. Y bueno, acá para contarles la estrategia que implementamos en comercios, los comercios los utilizamos como propulsores de información para los vecinos, como así también para interpelar a los usuarios a la hora de que sepan qué material es reciclado y cuál no. Y para eso, lo que quisimos mostrar fue, en pósters que colocamos en los comercios, además de activarlos discursivamente con las promotoras, teníamos el objetivo de enfatizar, bueno, hay dos contenedores en tu barrio y no es lo mismo el negro que el verde, cada uno tiene un rol distinto. Eso por un lado para decir, bueno, acá lo podés colocar a tus reciclables y es lo más cercano a tu hogar. Y posteriormente desarrollamos una nueva herramienta que nunca habíamos utilizado que se llama Stoppers. Entonces, el diseño de esta intervención surgió de comparar intervenciones de marketing para promover descuentos o promociones en góndolas de supermercado, que eran muy visibles, y transformamos eso en un stopper que decía, este envase lo podés reciclar, llevarlo al contenedor verde. Entonces, cada vez que la persona iba a buscar un producto en un supermercado, por ejemplo, podía ver eso de que, bueno, este material lo puedo reciclar. También lo que hicimos parte del trabajo fue optimizar, rediseñar algunas de las herramientas que ya venía implementando la Ciudad de Buenos Aires, una de ellas fue el imán, que lo que salió de la investigación era que no se entendía que era un imán porque su diseño era redondo y pensaban que era un posavasos. Eso salió muchas veces y lo que terminamos diseñando fue otro tipo de diseño, que fue cuadrado en este caso, y además de que le dimos más visibilidad a los materiales por el tamaño de letra y mismo de los materiales a separar. Por otro lado, potenciamos el uso del ecotacho. El ecotacho previamente era entregado, si alguno es de la Ciudad de Buenos Aires, sabrá que se entregaban a forma de timbreo. En este caso lo que hicimos fue aprovechar la herramienta para, en dispositivos que eran estos stands, donde además de decir los tipos de materiales que eran reciclables y potenciar lo que era la promotora ambiental, porque el cartel dice promotoras ambientales, mostrábamos un cartel de la cooperativa para darle visibilidad a la cooperativa y que ellas también tengan la posibilidad de generar discursos de quiénes eran ellas y qué pasaba con los materiales reciclables. Entonces, cuando ibas a pedir tu ecotacho, además de dártelo, te activaban discursivamente con esto que les cuento. Bueno, y para cerrar un poco la estrategia, además de todo el programa que fuimos implementando, permitimos empoderar y capacitar a más de 60 promotoras mujeres, como les contaban que eran recuperadoras urbanas, y también resaltar el rol que ellas tenían en la cooperativa, que no significa que no separar residuos, no estén haciendo una actividad que ayude a lo que era el reciclaje. Para contarles un poco de los datos, esta implementación igual es muy reciente, entonces todavía está en ejecución el análisis, pero para contarles un poco, transformamos el 92% de los potenciales recicladores. Dani les contó sobre los tipos de perfiles, bueno, los que nosotros siempre enfatizamos son los potenciales recicladores, que logramos transformar declarativamente a lo que era el 92% dijo que había empezado a separar. Mejoramos además la percepción de los recicladores vecinos del barrio en un 30%, y en lo que fue la categoría, sí, mis vecinos todos separan, se incrementó por 3%, y además tuvimos eficacia en las intervenciones que realizamos porque 7 personas de cada 10 declararon que el imán les había sido útil, y el 80% de los edificios dijo haber colocado el póster, siendo que el 90% dijo que lo consideró útil. Así que, bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Algo importante que me olvidé de decir antes es que guárdense las preguntas, porque al final vamos a hacer todas las preguntas juntas para...